La directora de la Red de Salud Pacífico Norte, María Díaz Gil, informó que se ha presentado un rebrote de UTA en Payasca, registrándose hasta el momento 32 casos, de los cuales más de 10 son a menores de edad. Esta semana nosotros habíamos tenido programado intervenir Payasca, la zona de Huachauyo, la zona de Paccha, que son comunidades de Payasca, que son lugares endémicos para UTA, más conocido como UTA por la Leishmania. La provincia de Payasca es un lugar endémico, algunas zonas, especialmente Santa Rosa, Huatauyo, lugares lejanos. Tenemos un brote de UTA, eran nueve niños, el resto son adultos, que es una preocupación para nosotros, porque es cierto, no es un mayor número de población, pero sí está afectando la salud de la población, ya es un brote. Indicó que ante esta situación se realizarán las acciones de fumigación para erradicar el zancudo vector de esta peligrosa enfermedad. Nosotros teníamos programado fumigar esta semana a la comunidad de Huachauyo, pero justamente por estos problemas del dengue, hemos tenido que postergar una semana, y la semana que viene está subiendo el equipo de zona ambiental y los trabajadores vamos a fumigar la comunidad de Huachauyo en Payasca. ¿Eso es contagioso? No, es igual, un zancudo, un vector, igual transmite, es una enfermedad llamada como la UTA, el cual carcome la piel. Ustedes habrán visto en la gente de la sierra que tiene unas cicatrices grandes. Igual están siendo atendidos con medicamentos, el personal ha hecho ya la intervención en búsqueda de casos, pero a diferencia del dengue, no se abatiza, ahí el único control es solamente fumigando. De otro lado, la funcionaria de salud desmintió que se haya usado insumos vencidos en la fumigación contra el rebrote de dengue en Cochco, tal como declarara días atrás el director de la Red de Salud Pacífico Sur, Jorge Quiroz Cabrera. Lo que el director, bueno, yo he conversado con el director de la Pacífico Sur, y sí es cierto, como le vuelvo a decir, que ellos nos entregaron, pero no para ser utilizados, por eso que quede que la población tenga la confianza. Nosotros recogemos los insumos para hacerle las pruebas de efectividad, no solamente, como le repito, de esta red, de otras redes donde hay problemas de Bartonella, de cualquier otro producto, tanto, igual que cuando salimos con la policía, la fiscalía, cualquier grupo. ¿Qué destino tuvo esos insumos vencidos? Nosotros hacemos las pruebas de efectividad, y estas pruebas de efectividad con los informes enviamos a Dijesa Lima, y Dijesa Lima se envía, se hace el envío para Dijesa Lima. ¿El producto fue recogido por Dijesa Lima? ¿El producto fue enviado? Sí, enviado para Dijesa Lima, con el informe de la efectividad que se hace, igual que cualquier otro producto, como le vuelvo a repetir, que aquí, que aquí, este, se interviene, igualito se hacen las pruebas de laboratorio, de su efectividad, y se envía para Dijesa Lima, o para el laboratorio referencial que es LORAN. ¡Gracias!